3 Arrojada 2 Os 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 5 minutos y nada más 5 minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Toda mi vida fue así Siempre Un sentimiento Nunca es Ahora aquí Desarma esas valijas No cruces esa puerta Ven y siéntate